GIA presenta Recientemente los padres de San Diego visitaron nuestro país en una serie de juegos de pretemporada donde peloteros mexicanos tuvieron la oportunidad de mostrarse para conseguir un lugar en el roster principal, caso de Luis Urias. Muy contento de estar ahí, echándole ganas como siempre, muy contento de ver los sacrificios que hace uno, ver que están dando resultados. Urias, de tan solo 19 años, ha estado desde 2012 con San Diego y su nivel lo ha llevado a ser considerado este año en el top 30 de los mejores prospectos que tienen las grandes ligas. Yo diría que siento motivación de seguir trabajando duro día con día para algún día hacer muchos logros, hacer ganar a mi equipo que es lo más importante aquí en el béisbol y pues como le digo seguir trabajando una motivación. Por último, Urias aseguró que sería un sueño representar a México y más haciéndolo en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año. Ah, pues sería un sueño para mí jugar con ellos, representar a México y pues echarle ganas para eso. Ricardo Cruz, Andal Deportes. GIA presentó ¡Gracias! ¡Gracias!